cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 ponemos en el aire breves en cadena y le damos la bienvenida al universo de tele oyentes que siguen esta modalidad de nuestro medio de informar en concreto y específico andela eduardo buenas tardes bienvenida cómo estás muy buenas tardes para vos muy buenos jueves para todos estamos a nada del fin de semana y como todos los días le recordamos que nos pueden escuchar por radio máximo 89.9 o nos pueden buscar nuestras redes sociales que son instagram youtube twitter y facebook como cadena 9 donde publicamos los hechos más relevantes de 9 de julio y sus alrededores bueno y a su vez todo esto está siendo seguido por loto plus el adicional a la buena suerte aprovechamos a recordarle que es el día mundial de la educación ambiental una fecha importante que hacia la ecología y al cuidado de lo que tenemos más cercano y que es la casita de todos como se dice vulgarmente grande exactamente se procura que se tome conciencia acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente que como bien dijiste es más ni menos que la casa que compartimos tal cual y vamos con el primer servicio siempre el tiempo a ver qué nos está diciendo a esta hora ya en el cierre del día tenemos una temperatura actual de 29 grados y una humedad de un 25 por ciento bueno y la máxima hoy llegó a 37 grados fíjense ustedes lo que se ha significado el calor en esta jornada de jueves y ya con las noticias y un servicio importante para tenerlo presente exactamente las seis organizó un corte de servicio energético en zonas rurales es para este viernes desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y alcanzaría a corvette santos unzue y cercanías de 12 de octubre y dudignac ustedes saben que la cooperativa de servicios siempre cuando hace tareas de reparación y demás adelanta anuncia para que se tomen los recaudos en este caso que no va a haber luz en esa zona que se tomen todas las precauciones porque comienza a las 7 de la mañana y recién 5 horas sin luz para tenerlo ahí presente más noticias y es un poco la del día en el sentido de que recién el 6 del mes venidero se va a convertir en realmente la noticia del día por la tensión que ha despertado el juicio que se está siguiendo en dolores exactamente continuamos con el caso fernando báez sosa la defensa de los 8 imputados pide la absolución de todos porque no tuvieron intención de matarlo lo hizo el abogado hubo tomé al llevar adelante su alegato el veredicto dio sentencia será dado como bien dijiste el lunes 6 de febrero bueno el defensor de los 8 jugadores de los 8 rugby que están hoy detenidos desde hace 3 años por este hecho a que estamos haciendo mención llevó adelante su defensa conjuntamente con ellos planteó la posibilidad de un homicidio en reña la pena máxima es de 6 años la mínima es de 3 por el otro lado planteó el tema del dolo no hay dolo dijo acá que significa eso no hubo por parte de los imputados de estos 8 jóvenes la intención de matar también ahí planteó otra figura se llama delito para intencional uno quiere pegarle a alguien porque está enojado por la razón que fuere pero no quiere matarlo quiere pegarle y entonces el desencadenante lo empuja por ejemplo cae se pega en el cordón de la acera y muere él no tuvo el dolor no tuvo la intención de matarlo y máximo que no tenían armas bueno este es el planteo que está haciendo la defensa como el esquema alternativo y siempre para bajar el pedido de máxima pena que es la reclusión perpetua en la prisión perpetua perdón por parte de la fiscalía y los abogados de la familia que se llama en el código de procedimiento de la provincia de unos aires particular damnificado es decir la familia damnificada por ese delito vamos a ver qué es lo que va a resolver el tribunal que va a dar a conocer el veredicto y eventualmente el fallo también lo dijo hoy la jueza en el cierre de todas estas instancias donde hablaron cada uno de los imputados el mensaje de todos fue pedir disculpas por lo sucedido y que ninguno quiso ese resultado ya están planteando este tema que ya había adelantado el abogado vamos a ver qué dice el tribunal el 6 de febrero por otras noticias provincia en marcha en un aporte a las pymes para su desarrollo y crecimiento en tres positivas se destaca la línea de créditos vigentes junto a horas de pavimentación y en hospitales bueno el gobierno de la provincia de unos aires tiene una modalidad desde hora temprana de estar informando para redes sociales y demás que le pone tres positivas obras de infraestructura en los créditos que ayer anunciar el gobernador y que estábamos haciendo mención también para las pymes bueno y hoy se resalta precisamente esa posibilidad de que emprendedores las empresas que están en funcionamiento adquieran a una tasa más baja líneas de crédito que se canalizan en el caso de la provincia de los aires a través del banco oficial esto es banco provincia valga la redundancia por otro lado se sigue convocando a los productores que sufrieron sequía tienen que completar la planilla de pedidos de emergencia agropecuaria ustedes no se olviden que hubo una reunión entre la mesa agropecuaria con el ministro de economía hace pocas horas o hace pocos días mejor dicho y se está trabajando en una modalidad de ayuda al campo que se va a poner en marcha se va a anunciar hablando de febrero el primero de febrero la otra semana estamos a pocos días bien desde la municipalidad de Nuevo Julio a todos los productores que tienen afectada su producción por la sequía que completen los convocan a que completen la planilla para qué para las exenciones impositivas o en todo caso para directamente atrasar los pagos y sin que eso significa penalidad porque no lo pueden hacer en función de la falta de producción la sequía, la ausencia de agua en definitiva por eso la municipalidad de Nuevo Julio le insiste a ustedes chacareos permanentemente a que completen esa documentación que está vinculada con este trabajo que está haciendo como parte del sector la sociedad rural integrante de esta mesa de producción bueno continuamos con las noticias del campo senadores que juntos piden a la provincia y a la nación que liberen la importación de semillas para que los productores puedan sembrar expresan que demorar la entrega es hacerle perder tiempo poniendo en riesgo el inicio de una siembra vital para la economía de la provincia y del país bueno hoy se conoció esta noticia que está contándole Candela en el marco de todo esto que estamos haciendo mención que es lo que dicen que el gobierno nos está liberando muy sobre la hora de la cosecha la posibilidad de la semilla nosotros tenemos tiempo para la planificación y máxime en el esquema en el que estamos y por eso los senadores hicieron esta presentación para exponer la situación de manera tal que se llegue a buen puerto y rápidamente tengan acceso a esa semilla que está reclamando por otro lado estamos por comenzar febrero ante las vacaciones tips para circular seguros en la ruta los fines de semana suelen propicios para las movilizaciones y se recomienda hacerlo con mucho cuidado fíjense ustedes uno empieza hoy viernes hoy jueves perdón mañana en el marco de viernes está pensando en irse unos días de vacaciones a lo mejor tres días el fin de semana incluido el viernes otros empiezan más posibilidades mucha gente lo hace en vehículo maneja uno de los integrantes de esa familia lo importante es que esté bien dormido que no se distraiga el tema del alcoholismo que se lo hemos planteado y conjuntamente con ello estas recomendaciones que se están haciendo son para que se viaje de manera serena y tranquila algunas rutas están presentando obras por ejemplo la 51 en el tramo que une Saladillo con Olavarría hay que andar con mucho cuidado por ahí está quedando impecable dicho sea de paso otras hay que ver que a lo mejor están descalzadas pero fundamentalmente cuando se viene una rotonda la llegada a una ciudad cuando uno ve que alguna camioneta está saliendo del campo o hay una bajada algún pueblo o un campo andar con mucha precaución no distraerse y mucho menos el uso del celular que esto trae infinidad de accidentes ha traído infinidad de accidentes algunos de ellos con decesos muertes para que lo entiendan por eso esta sugerencia de que se viaje con absoluta tranquilidad y el sentido y el objetivo es llegar así que no hay que apurarse hacerlo con prudencia exactamente Gustavo hay que encarar la ruta con mucha conciencia y mucho cuidado ante todo por otro lado cómo notificar las enfermedades de los porcinos ante el CENASA las tareas de prevención y el control sanitario son una responsabilidad de todos y todas al momento de conservar el estado sanitario del país libre bueno ayer hablábamos del CENASA también de bromatología a la luz de la triquinosis esa enfermedad que tienen los cerdos y que puede afectar a la alimentación o a la salud de cada vecino si no toma los recados bueno hoy el CENASA en el marco de la comercialización de la carne porcina habla de los cuidados que hay que tener los esquemas de vacunación cuando se hace algún traslado tomar en cuenta toda la normativa que está vigente a flor de piel online para que no haya ningún tipo de problema y sobre todo si esa carne perdón si esos cerdos que se están trasladando van después con el consumo final a tener presente esta información del CENASA por otro lado distintivos para quienes venden productos libres de gluten alcanzaría carnicerías roticerías despensas restaurantes y quienes vendan alimentos elaborados bueno este es un llamado que se está haciendo desde la municipalidad 9 de julio para que la gente registre esta bromatología hablando de la sanidad y la importancia y de tal manera que cada uno tenga después ese dispositivo que lo identifica en la comercialización libre de gluten de manera tal que gente que necesita por razones de salud ese tipo de alimentos sepa dónde obtenerlos dónde están precisamente y por eso esta convocatoria que se hace por la importancia que tiene para la salud general de la población a la hora de salir a consumir y poder disfrutar un rato en familia en un bar confitería restaurante y demás exactamente hay que hacer énfasis en que es un tema de salud y no de elección por otro lado propiedades de la yerba mate que podrían ser preventivas del cáncer de próstata investigadores comprobaron que el consumo de esta infusión genera un efecto de protector en el desarrollo del carcinoma en mayor perdón en mayor incidencia y mortalidad en la población masculina de la argentina tal cual y sobre todo a partir de determinada edad es importante hacerse esos estudios que es lo que han dicho estudiosos de la universidad de Cuyo conjuntamente del CONICED alguna vez nosotros hemos hecho referencia aquí en breves en cadena sobre la cantidad de nutrientes y de propiedades que tiene la yerba mate bueno se ha descubierto que algunas de ellas son beneficiosas precisamente para evitar los problemas de próstata y fundamentalmente los problemas de carcinoma en la próstata o cáncer hablándolo con todas las letras en la próstata y por eso contamos este avance de la ciencia que está bien detallado dicho sea de paso en cadena9.com para aquellos que les puede resultar de sumo interés máxime que hace un tiempo algunos profesionales en los tratamientos de próstata una de las cosas que estaban recomendando era no tomar mate si a manera de ejemplo la yerba mate en fusión tipo T pero no el mate como es tan tradicional en la Argentina bueno ahora aparece este estudio que por eso se publica por la importancia que tiene para la salud y sobre todo para aquellos que están preocupados que pueden llegar a tener precisamente o próstata o que necesitan hacerse el control para saber si tienen o no nos dirigimos al área de deportes futsal todo va camino a la final de este viernes con entusiasmo se jugaron las semifinales y quedaron dos de los equipos que se mantienen sin derrotas Gustavo tal cual alcalde toda la semana venimos contando este tema de futsal por lo que ha despertado el interés y siempre mostrábamos ese camino de ascenso en relación al entusiasmo al público presente bueno ahora anoche se jugaron las semifinales quedaron dos equipos que curiosamente vienen invictos y ahora el viernes va a ser la gran final a ver quién gana precisamente este campeonato típico del club atletico 9 de julio que se hace en esta época de verano y que siempre concentra no solo atención deportiva sino también mucho público para disfrutar de lo que significa un espectáculo de esta naturaleza por la inmediatez y la rapidez que tiene y las características de lo que es el futsal así que a seguir disfrutando bueno Gustavo terminando con esta síntesis de noticias los dejamos con el pronóstico tenemos una temperatura actual de 29 grados una humedad de un 25% y la máxima del día de hoy alcanzó los 37 grados para el día de mañana vamos a contar con una mínima de 19 y una máxima de 33 grados para tenerlo presente seguimos con horas de calor bueno es propio del verano pero también preocupa que son elevadas en esta época del año y antes de irnos le recordamos el lunes que viene el 30 va a haber una sesión especial en el consejo deliberante del 9 de julio una sesión extraordinaria ¿qué sucede? ha pedido vacaciones para que se la conceda el cuerpo seguramente va a ser así el intendente el 9 de julio que todavía no se sabe exactamente cuáles van a ser los días que va a faltar en el cargo precisamente de mandatario va a asumir el presidente del consejo deliberante Horacio Bagleto esos días que el intendente que entendemos va a ser a partir del lunes 6 de febrero y conjuntamente con ello Giacomino concejal suplente va a estar ese día en la banca por este recambio que se hace y Fernanda Gil va a poner al frente del consejo deliberante por si hay alguna necesidad en estas sesiones o en este periodo que no hay sesiones de convocatoria extraordinaria por las dudas les conté esto rápidamente que es lo que se viene institucionalmente hablando y ahora sí como les decimos siempre Cande que Dios bendiga a cada uno de todos ustedes y si Dios quiere mañana a la hora 20 Breves en Cadena chau Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a Breves en Cadena Loto Plus otra manera de probar suerte Lucas Tortolo tu auto arranca en San Martín y Chacabuco negocios asegurados 6 Mariano Moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados Banco Provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses Ruraltech confort en casillas desplazables y viviendas para el campo obras y turismo cerrajería a los amigos amigos de abrir puertas Maribel Bruno producciones fotográficas y sublimaciones creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación líneas de créditos siempre Villarreal Viajes servicios de viajes y encomiendas Banco Galicia acompañando a cada emprendimiento electricidad 9 de julio también artículos de ferretería y natatorios rurales Balinotti simplifica la labor del hombre de campo consultorios médicos corrientes profesionales con trayectorias en cada especialidad colegio de farmacéuticos de 9 de julio eslabón importante en la cadena de la salud pública Santorini siempre presente al decidir cada viaje Telequino el cartón semanal de la diosa fortuna FIF grabado láser la otra seguridad municipalidad de 9 de julio esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que en cadena todo se multiplica ¡Gracias! 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 Gracias.